Hola chicos, bienvenidos al canal. Mi nombre es Nathalie y en esta ocasión, como lo pudieron ver en el título de este video, les traigo el tag del maquillaje económico. Este tag no viene solo, chicos, porque viene en colaboración con Karen del canal de Karencita Tapia, que ustedes en un en vivo nos estuvieron pidiendo que hiciéramos colaboración. Así que bueno, esta idea viene de ella, específicamente ella fue la que recomendó el video y a mí pues la verdad me encantó, me encantó el asunto, porque como bien dijo ella, pues no es tanto choro, es más platiquita sabrosa. Así que bueno, chicos, si ustedes quisieran una segunda parte de alguna colaboración, cuéntenos acá abajito en los comentarios. No sé, hablan de nuestros favoritos desde hace mucho tiempo, etcétera, etcétera. Así que bueno, este tag creo que lo hizo Evelyn Marr, según lo que me dijo Karen, y pues ya tiene algo de tiempo este tag. Y pues bueno, antes de comenzar, no olviden irnos a seguir a nuestras redes sociales, que nos estarán apareciendo justamente en pantalla para más contenido. Y sin nada más que decir, comencemos. Ok, chicos, todo esto es referente al maquillaje económico, por eso tag del maquillaje económico. Así que voy a tratar de omitir esa palabra económico durante las preguntas, que por cierto, las preguntas están bien largas. Así que yo intenté resumirlas para que no se hiciera tan largo. Dice, si, número uno, si solo pudieras utilizar una marca de maquillaje, ¿cuál sería? Obviamente económica, ¿verdad? Creo que no les va a sorprender, chicos. Creo que utilizaría Beauty Creations. Es la única marca de maquillaje hasta el momento que he probado casi que todo lo que han lanzado. Sí, me faltan algunas cosas, pero es la marca de maquillaje que más disfruto definitivamente. En cuanto a paletas, creo que la base de maquillaje no me gusta, pero por ejemplo el primer hidratante me encanta. Me encantan las sombras, me gusta el primer de ojos, me gustan sus productos para cejas, me gustan sus labiales, me gustan sus rubores, me gustan sus paletas de rostro. O sea, casi que todo me gusta. Muy poquitas cosas de esa marca, puedo decir, no las recomiendo. En su mayoría me encantan. Y pues sí, sería Beauty Creations que creo que no les sorprendería. Número dos. Una marca económica que crees está subestimada. No sé a qué se refiere con subestimada específicamente. O sea, que como que no la aprecian tanto, pudiésemos decir. Creo que sería, dije un pienso. Y con subestimar se refiere a que no es tan famosa y debería de ser famosa. Pues yo pienso que es Perplex. Creo que la marca ya definitivamente desapareció. Y es una pena porque la verdad sus paletas eran, las paletas eran buenísimas. Y sinceramente se le veía bastante potencial a esa marca. Y es una pena porque de verdad se veía que iba a crecer. Iba a crecer esa marca y es una pena que haya desaparecido. Pues habrá Dios que pasó en el camino, ¿verdad? Pero sí es una pena esa marca. Si se refiere la pregunta a eso. A cuál paleta económica pues debería de tener más exposición o algo así. Esa. La de Perplex. Y otra. Y si se refiere a que cuestan mucho. Yo creo que la marca de Colourpop. Si se refiere a eso. A que están súper inflados los precios. Sí, Colourpop. No digo que no lo valga chicos. Pero a comparación de lo que se gasta en el otro lado del charco. Por esa marca aquí es exageradamente muchísimo. Se revende a unos precios como si fuera alta gama. Por ejemplo, aquí podemos encontrar Anastasia Beverly Hills, por ejemplo. En $1,400 pesos una paleta. Y en eso andan prácticamente las paletas de Colourpop. Entonces, creo que más que nada es por el lugar donde vivimos. Creo que están súper inflados los precios de esa marca. Después nos vamos con un producto favorito por menos de $10 dólares. Un producto favorito por menos de $10 dólares. Serían como $170. Entre $150 y $170 pesos aproximadamente. No sé en cuánto ande el dólar exactamente chicos. Pero yo creo que serían... Creo que serían los rubores estos de la marca de Shiglam. Estos que tienen este empaque como de latita. Me encantan estos rubores chicos. Compré los tres hace... No hace mucho. Y la verdad es que son unos de mis rubores favoritos. Valen totalmente la pena. Los tonos son preciosos. El concepto es precioso. Tenemos tres tonos. Tenemos uno más naranjita. Uno más rosita. Y uno más intenso. Entonces, siento que estos tanto por empaque, ingenio, formulación... Ay, se me van a caer. Formulación y todo el asunto. Valen totalmente la pena. Un tesoro del maquillaje del que nadie habla. Y creo sinceramente chicos. Que es porque la marca no es muy famosa chicos. Pero realmente hacen cosas preciosas. Es la marca de Kritza Cosmetics. Hace unos pigmentos duocromáticos pre... Uy, preciosos chicos. Pero es una cosa bien bárbara. Miren nada más este pigmento. Se viera como traslúcido. Pero el momento de aplicarlo chicos. Se ve... Se ve perfecto. Si lo humedecemos. La cámara no lo va a lograr captar. Porque tiene demasiada infusión de glitter. Pero es muy bonita. Y tiene una paleta de... De brillitos así también preciosa chicos. Muy, muy bonita. Estos pigmentos son muy, muy bonitos. Y la verdad es que creo que casi no se habla de ella. Porque es una marca que no... Como que está empezando. Creo que comenzó el año antepasado. Entonces ahí va escalando poco a poco. Pero a paso bastante seguro. Y definitivamente creo que son los productos de Kritza Cosmetics. ¿Cuál es tu base económica favorita? Y creo que es... O sea, muy económica. Creo que es la Moonlight de Sinless Beauty. Obviamente esta paleta... Esta paleta... Esta base... Como para un maquillaje social. Un maquillaje de novia. Un maquillaje para un evento... Muy importante. No la utilizaría. Pero sí la utilizaría para el diario. Sí la utilizaría. Es que es muy bonita. La base realmente vale mucho la pena. A lo mejor sí para... Un evento importante de día. Sí la utilizaría. Porque se ve muy bonita la piel. Se ve jugosita. No se asienta. Es muy linda la base. Sinceramente. Tiene sus pros y sus contras. Pero creo que... De lo más económico... Esta base ha sido mi favorita. Creo que desde el año pasado que la probé. Y sigue siendo una de mis favoritas. Ya se me va a terminar chicos. Yo soy en el tono 3. Y si se termina esto... Yo definitivamente lo vuelvo a comprar. Porque realmente me gusta muchísimo. Me gustan las bases que son ligeritas. Y dentro de lo económico... Que no es tan económico... Pero se considera económico. Es esta base de la marca de Maybelline. Esta base chicos... Yo únicamente la recomiendo... Para que la utilicen... En eventos muy especiales. Es porque contiene bastante alcohol. Y pues eso lo hace que la base sea súper duradera chicos. Porque en realidad dura muy bien. Muchas horas. Yo la puse a prueba creo que durante... 16, 17 horas. Una cosa así. Y la verdad me duró muy bien chicos. Se veía... A pesar de que ya se veía obviamente desgastada la piel. Porque no hice ningún tipo de retoque en mi rostro. La base se veía muy bonita. Si hubiese retocado en los momentos adecuados. En los momentos clave para retocar el maquillaje. La base me hubiera durado en perfectas condiciones durante más tiempo. Pero bueno. Estas dos opciones. Una para el diario. Y una para eventos especiales. ¿Qué productos compras más en gama económica que en alta gama? A todos. Todos. Porque este canal hace más maquillaje. Más reseñas de productos económicos. Pero si ustedes me preguntaran. Natalia. O sea. ¿Tú qué comprarías de marcas económicas? ¿Te inclinarías más por las marcas económicas que por las de alta gama? Yo creo que las máscaras de pestañas. O los labiales. A lo mejor porque no he probado un labial de alta gama. De una súper larga duración. Por eso digo eso ahorita. Pero creo que si serían las máscaras de pestañas. O los labiales. Sobre todo lo que son glosses. Los glosses siento que pues no duran mucho chicos. Son glosses. Entonces no tendría caso comprarte un gloss de 30, 40 dólares. Si pues te puedes comprar por ejemplo uno de Italia Deluxe. Uno de Bisú. Que te van a durar exactamente lo mismo. Ojo aquí. Digo esto porque hablo simplemente por lógica. No porque pues no. Ah, he probado uno de Jeffree Star y me dura prácticamente lo mismo. Que por ejemplo, creo que me dura más el de Maybelline que ese de Jeffree Star. Así que sí, yo creo que los glosses máscaras de pestañas. Dube económico favorito. Y creo que sería Hula de Benefit contra este, el Matifin Compact Powder de Essence. Creo que son muy parecidos chicos. Chicos, ¿en qué momento se me quebró? Creo que son muy parecidos chicos. En cuanto a tono, vamos a hacerle swatch primero a este de Essence. Y después vamos a hacerle swatch a este Hula de Benefit. Es que creo que son muy muy parecidos. A ver. Siento que son bastante parecidos. Siendo este de Essence, lo siento un poquito más cálido. El de Hula sí lo siento un poquito más neutral. Pero al momento de aplicarlo siento que se parecen mucho. Entonces yo creo que este sería un dupe. Creo que este sería un buen dupe. Como les comento, es ligeramente más cálido el de Essence. Pero pues también es muchísimo más económico. Y creo que sí se parecen bastantito. ¿Cuál es tu fórmula en sombras favorita de marcas económicas? Creo que Beauty Creations nuevamente. ¿Por qué? Porque nos trae, a veces en una sola paleta, nos trae muchas formulaciones. A veces hasta siete formulaciones. Creo que es muy rica en eso. En texturas, en acabados. Por ejemplo, tiene las mate. Las clásicas. Mate, mate con glitter. Tiene las satinadas. Las metálicas. Y luego después de ahí tiene esos glitters que parece que tienen como que sombra por debajo. Tiene el glitter puro. Tiene esas tonalidades foil. Tiene varias. Entonces siento que es una marca bastante rica en cuanto a formulaciones de sombras. Hace poquito sacó los multicromáticos con Rossi McMichael. Entonces sí siento que es una marca bastante completa en cuanto a formulación de sombras. Número nueve. Marca económica que solías amar y que ahorita pues ya no compras tanto. Amoraz. Amoraz. Me encantaban. Al menos sus paletas. He comprado varias cositas últimamente. Como por ejemplo, sus rubores. Este, sus bases. Siento que... Pero del lado de las paletas, por ejemplo, ya no compro tanto como antes. Ya no me gusta tanto como antes. Me encantan, me gustan más y puedo recomendar los productos de rostro. Unos más que otros, obviamente. Pero siento que del lado del rostro está mucho más rico. Este, está más, más sólido. Sí, como que le han echado muchas ganas a ese lado o a esa área del maquillaje que es el rostro. Porque, por ejemplo, más que nada los rubores, los polvos, las bases. ¿Qué más he probado? El corrector también es uno de mis favoritos. A lo mejor no para aplicarlo en zona de la agujera, pero sí para preparar párpado o para perfilar, para cortar cuenca. Entonces, sí. Antes solía comprar mucho Amoraz. Ahorita ya no tanto. Número 10. Productos económicos que no te gustan y ahora amas. En general, chicos. No hay una marca en específico. En general. Los rubores en crema. Yo... En crema y líquidos. Yo los alucinaba porque me desesperaba que tenía que aplicar un tono parecido por encima. Dice, es que, uno, tengo que hacer un paso extra. Dos, tengo que encontrar un dupe en polvo para ese producto. O sea, era todo un show para mí, chicos, y no me gustaban tanto. Yo preferí irme a lo básico, a lo clásico, a lo rápido, un rubor en polvo. Sé cuánto tiempo me va a durar. El producto en crema lo voy a estar transfiriendo por todas partes y no me gustaban mucho. Y ahora, chicos, no compro productos más, bien dicho, rubores en polvo. Siempre estoy comprando rubores en líquido o en crema porque son los que más disfruto, los que más amo. En este momento de mi adicción por el maquillaje, yo creo que está superando a las paletas. Bueno, las paletas son las paletas, pero sí, sí es una obsesión grande con estos productos porque incluso tengo un cajón destinado para los rubores y un mini cajoncito destinado para rubores en crema. Perdón, rubores líquidos y en barra, en stick. Ustedes no saben lo mucho que me han gustado y también tiene mucho que ver que las marcas han evolucionado su fórmula, la han perfeccionado. Que sí puede ser en crema, pero este conforme pasen los segundos, los minutos, pues este producto sella, seca en mate. Entonces ya no tengo que buscar un dub de ese producto en crema para poder sellarlo, sino más bien ya hace el trabajo solito. Entonces, por eso los rubores en crema, líquidos, en stick, me encantan. Paleta de sombras favorita económica, obviamente, pues Winter Spice de Beauty Creations. Iba, tenía dos, tengo la de Luis Torres Volumen 2 y esta, pero esta, chicos, la amo, la amo, la amo, la amo. Esta yo la volvería a comprar, creo que solamente la compraría para tenerla bonita así estéticamente, pero así usadita también se ve preciosa, chicos, se ve que me gusta, se ve que le di amor, se ve que me encantó. Entonces, Winter Spice es mi favorita. Aquí, como les comento, tenemos varias formulaciones. Tenemos metálicos, este que es muy cremosito, glitter que tiene como que un tono satinadito por debajo. Tenemos satinados, metálicos, mate con glitter, mate. O sea, aquí Beauty Creations nos aventó un chorro de fórmulas, pero no solamente aventar por aventar, sino que todas tienen su razón de ser, todas combinan bien con todas, hace un buen juego. Es una paleta perfecta para mí, chicos, me encanta. Y al día de hoy la sigo recomendando. Ya para terminar, pregunta número 2, ¿el producto que te ha gustado por años? Este producto lo adquirí hace poquito porque me lo envió Chula Box en la Chula Box que salió este mes. Y es el primer hidratante de Beauty Creations. No es algo extraordinario, chicos. Este producto creo que ya tiene ratito en el mercado. Este, lo acabo de adquirir nuevamente y me ha vuelto a gustar muchísimo. Las razones son fáciles y sencillas, chicos. Ustedes saben que en cuanto a primers, me gustan los primers que tienen una razón de ser. Me gustan los primers que tienen o tienen algo de skin care o me ayudan a mantener la hidratación en la piel o así. Este producto en sí, chicos, es como un gel crema. Más que nada, aquí está. Es como un gel crema y me gusta muchísimo porque me ayuda a mantener hidratada la piel. Como les comento, lo compré hace algunos años. Lo terminé y me sigue gustando. Y lo recomiendo únicamente es que, miren, se siente bien hidratante. La consistencia es bastante gruesa y eso es lo que me gusta porque es lo único que busco en primers, chicos. No busco que me rellenen los poros ni nada por el estilo. Solamente pido o busco que el primer esté o me ayude a que el maquillaje permanezca. Por ejemplo, les voy a mostrar aquí rapidito. Por ejemplo, este primer de aquí me ayuda a mantener hidratada la piel. Y este no lo utilizo en conjunto con todos, chicos. Algunos sí, ahorita les comento. Pero bueno, este me ayuda a mantener hidratada la piel. Este me ayuda a mantener hidratada la piel. Y aparte por su consistencia viscosita, me ayuda a que se pegue el maquillaje. Después tenemos por acá este otro primer que es un primer matificante y rellenador de poros a la vez. Me encanta ese asunto porque al mantener, al retener la grasita en esta zona, sobre todo la zona T, las bases que se me suelen separar de estos lugarcitos, pues no, con este producto no me pasa. Se mantiene la plastita, por así decirlo, o el producto ahí en buenas condiciones durante mucho tiempo. Y por ejemplo, tengo un rellenador de poros que es este de la marca de Vivella Super Stay Mate. Supuestamente es matificante, pero al no ser un producto pesado, o sea, es también como una cremita, pues, que hace que me hidrata la piel, aparte me rellena los poros y sí mantiene matificado mi rostro un ratito. No tanto como este, este es definitivamente el top, pero eso hace este también. Y por ejemplo, tengo otros como este de la marca de E.L.F. Este que me ayuda a que las bases matificantes parezcan luminosas. Entonces todos los productos tienen un, aparte tiene creo que un factor de protector solar y tiene algo de skin care, vitamina o no sé qué cosa tenía. Pero, o sea, todos tienen un razón de ser. Tengo muy poquitos primers, chicos, que solamente rellenan poros. Este, como por ejemplo, este de la marca de Benefit, que la verdad no me gusta mucho. Este de la marca de City Color. Y este de la marca de Makeup Revolution, que lo único que hacen es eso, rellenar poros y nada más. A mí no me molesta que se vean mis poros, sinceramente. Y tengo este de la marca de Italia Deluxe, que también es para rellenar poros, pero contiene ácido hialurónico y extracto de cannabis. Así que, bueno, me gustan así los productos. Y ya me extendí mucho, chicos, pero sí. Este es el producto que me ha gustado por años. Creo que me faltó una, chicos, y es cuál es la peor fórmula de sombras de marca económica que has probado. Y creo que son las marcas súper económicas como, por ejemplo, la de Nadime. No es una fórmula que me guste mucho, chicos. Como, por ejemplo, también Bella Forever. Sí, hay algunas sombras que no, algunas paletas que no me gustan mucho. Como, por ejemplo, las que son un dupe a las de Huda Beauty. Ya se las mostraré en el video de, o ya se las mostré en mi colección de paletas. Esas marcas no me gustan mucho, o al menos esas ciertas paletas que sacaron siento que les falta muchísimo. Pero en mi opinión, ya con el pasar del tiempo, con la experiencia y todo, yo recomiendo que guardes tus pesitos. O sea, esas paletas me costaron $55 pesos aproximadamente. Mejor ahorra esos $55 pesos y cómprate, por ejemplo, una de Beauty Creations. Cómprate una de Eleger, que sí, esas son un poquito más costosas. Por ejemplo, ¿qué otra marca económica me gusta muchísimo? Por ejemplo, Vivella, Cara Beauty, Root Cosmetics. Hay paletas, hay sombras, marcas que hacen mejor trabajo que así. Moira, que a lo mejor sí cuestan un poquito más, pero vale muchísimo más la pena. Vas a disfrutar el producto, lo vas a seguir utilizando. Yo, en cambio, esas que ya compré, que me costaron muy poquito dinero, pues ahí están, guardaditas. Así que, bueno, chicos, cuéntenme acá abajito en los comentarios ahora sí qué les pareció. No olviden que pueden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, darle like a este video y compartírselo. ¿Por qué no? Aquí no ustedes crean que lo puede hacer interesante este contenido. Yo los dejo hasta aquí y los veo en un próximo video. No olviden ir a seguir a Karencita y a checar todas sus respuestas, que van a estar muy interesantes.